¡Nuestra salud no está en fuego! ¡Nuestra salud! Hoy nos manifestamos para denunciar la grave situación de la sinestralidad laboral. En 2021, en Navarra, 20 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo. En lo que llevamos de año ya son otras tres. Además de eso, la sinestralidad ha incrementado en el último año más del 16% y en Ego Euskal Herria ya son... Bueno, el año pasado murieron 17 personas por enfermedades relacionadas con el ambiente. Estadísticamente, en Navarra, la patronal va a crear 30 accidentes laborales y que probablemente de esos 30 alguno sea mortal. Lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que las mutuas de la patronal van a calificar esos accidentes como leves, a pesar de que puedan ser graves o muy graves. La situación es así de grave y en ese sentido tenemos que señalar la responsabilidad de la patronal. Una patronal que cae ante este asunto, una patronal en cuya mano está el reducir los índices de sinestralidad, mejorando con carácter general las condiciones laborales. Y por contra, tenemos una patronal que dice que en Navarra se cumple con la ley de prevención cuando las empresas cada año pagan más de un millón de euros en sanciones por su incumplimiento y el 40% de las muertes se produce por no haber implantado medidas de seguridad adecuadas. En este sentido, exigimos y hacemos un emplazamiento a la señora Chivite para que ponga los medios suficientes para controlar de una vez por todas a la patronal. La patronal lleva siendo insumisa la ley de prevención de riesgos laborales 25 años y esto no lo podemos aceptar. Pero es que además la patronal está muy cómoda porque tiene el apoyo del gobierno de Navarra. Un gobierno de Navarra que mientras mantiene al borde del colapso al Instituto de Salud Laboral y a la inspección de trabajo, no duda en acordar con la propia patronal y con la minoría sindical de hoy en día en Navarra, que son UGT y comisiones, la habilitación del delegado territorial de prevención con una financiación de 400.000 euros, pese a saber que desde tiempos de UPN esta figura ha resultado totalmente ineficaz para hacer frente a la sinestralidad. Mientras estas medidas no se lleven a cabo, las estadísticas y la accidentabilidad van a seguir siendo con las cifras que estamos valorando, con las terribles cifras que estamos viendo en estos últimos años. Hemos puesto encima de la mesa la accidentabilidad y los accidentes traumáticos, pero no podemos dejar de lado las enfermedades profesionales. Que si vemos que en el ejercicio de la administración pública los accidentes son escondidos con cierta habilidad, las enfermedades profesionales las han escondido aún más. Entendemos que los accidentes traumáticos son únicamente el 20% de las muertes en el trabajo. El resto, el gran grueso de las muertes son por enfermedades profesionales que las esconden de esta forma. Que entre tanto haya un muerto en el trabajo seguiremos movilizándonos para, en contra de este sistema que nos mata y nos enferma, y por defender el derecho que nos asiste a regresar vivos del trabajo a casa. La única forma de ir mejorando, ir minimizando los riesgos en el trabajo es que de una vez por todas la administración pública haga integrar las medidas preventivas a la patronal. La única forma de ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando. La única forma de ir mejorando, 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 ir Gracias.